Oh, oh, na, 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 na Quirambi, Luigi Todo el mundo te observaba Mientras tú bailabas sola Y cuando menos yo me lo esperaba Ella me miró, oh, oh Me miró, oh, oh Me sedujo con su cuerpo Su baile violento Es con ella con quien yo me quiero oír Ella me miró, oh, oh Me miró, oh, oh Me sedujo con su cuerpo Su baile violento Es con ella con quien yo me quiero oír El bajo está retomando en la discoteca Tu comparte tragos, te calientas Te pones suelta cada vez que la música suena Tal vez a mejor no es el problema Y es que, oh, oh, oh Tu mirada en la oscuridad me dice que se quiere escapar No, 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 no importa que otro la estén observando Ella solo quiere ser conmigo Me gustas tanto No lo puedo evitar Y es que sabes bien Ella me miró, oh oh Me miró, oh oh Me sedujo con su cuerpo Su baile violento Es con ella con quien yo me quiero oír Ella me miró, oh oh Me miró, oh oh Me sedujo con su cuerpo Su baile violento Es con ella con quien yo me quiero oír Contigo yo me quiero oír Y es bien que dirás que sí Hagámoslo a tu manera, baby, come with me Que no tengo lo que decir Esa noche será pa' mí Hagámoslo a tu manera, baby, come with me Vamos a hacer un derroche Que tu cuerpo roce Daré que tus hormonas se alboroten Salgamos para mi coche Suma de las doce Te llevaré a un punto que no conoces Oh, oh, oh Sabes que esto no es un juego Que yo no te miento Oh, oh, oh Si tú me besas yo te beso Esto es en serio Oh, oh, oh Yo sé que quieres perder el control Entonces le erizó Oh, oh, oh Eso terminaré en mi habitación Todo el mundo te observaba Mientras tú bailabas sola Y cuando menos yo me lo esperaba Ella me miró Oh, oh, oh Me miró Oh, oh, oh Me sedujo con su cuerpo Su baile violento Es con ella con quien yo me quiero vivir Ella me miró Oh, oh Me miró, oh, que se dejó con su cuerpo Su baile violento, es con ella con quien yo me quiero ir Uh, Kirambi y Luigi MCJ, G1, The Reality Records, Real G Music Oye baby, no fallamos Los Henning, Vidal, Inalcanzable, Inalcanzable, yeah Kittenby, Luigi Records, La Melodía Que se lo es, Perú Urbana, Los Sueños del Flow